Los representantes de la aerolínea Aviar Airlines y Bunces Corp S.A. suscribieron un convenio para promocionar los destinos turísticos de Ecuador y Venezuela. Uno de los lugares en los que se centra la campaña es las Islas Margaritas, situadas en el territorio venezolano. Buscar que el turismo sea de doble vía, es decir, desde el Ecuador a otros países y también quienes nos visiten de diferentes lugares del mundo. Es la meta principal de Bunces Corp S.A. y la aerolínea Aviar Airlines. Sus representantes firmaron un acuerdo para promocionar los distintos destinos. La compañía Bunces Corp es la empresa que está más identificada con el medio y que puede hacer un trabajo muy profesional para apoyar el crecimiento de Aviar Airlines a propósito de que también ellos han incrementado su flota. Frente a la situación económica, las operadoras turísticas tienen ofertas para atraer a los ciudadanos. Es que a pesar de la difícil situación económica de todos nuestros países, Aviar Airlines está creciendo a nivel general. Además, el hacer turismo es una de las actividades poco afectadas, según lo que señaló Juan Dumeet, presidente de Bunces Corp S.A. El turismo siempre va a ver las facilidades que se den para lograr estos objetivos es lo más importante. Y en eso es que están trabajando ustedes. En eso estamos trabajando. Uno de los destinos que se promueve es Islas Margarita en Venezuela. Es una nueva opción para el público ecuatoriano para llevar para un destino de playa. Giovanni Carrera, operador turístico, señaló que no pensó que las Islas Margarita sería atractivo para los turistas, pero que esta visión cambió. Cuando llegamos, el aeropuerto de Margarita, muy buen aeropuerto, tiene muy buen servicio. Llegamos a los hoteles, cachetazo, comida, buffet de primer orden, comida muy bonita. Tuvimos un hotel con todo incluido. Yelena Perlaz, Atelerama Noticias.